¿Qué vas a poner? ¿Cuál es el tema? Sobre la infraestructura educativa y la necesidad de publicar con las comisiones. Ya estamos. Bueno, pues muy buenas noches. Agradezco como siempre a todos aquellos que se toman la molestia algunos lunes y algunos incluso cada lunes. Hay algunos amigos de las redes sociales que cada lunes nos dispensan el favor de su atención. Y están en este espacio cibernético a través de esta página de Facebook, Ignacio Acosta Montes, siguiendo esta información que a nombre del Movimiento Antorchista Baja Californiano, a nombre del Regional Noroeste del Movimiento Antorchista Nacional, compartimos con ustedes lunes a lunes, alguno que otro por ahí nos falla, pero normalmente aquí estamos con ustedes a las 8 de la noche, en el lunes con el profe Nacho. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las compañeras, las amigas, a la gente que en general hace el favor de seguirnos. Hoy, pues vamos a platicar, como me estaba comentando ahorita el compañero Fernando Castro, acerca del Estado que guardan las peticiones del Movimiento Antorchista ante el Gobierno del Estado de Baja California. Algunos de ustedes, los que son más constantes, seguramente recordarán que el Movimiento Antorchista Baja Californiano sostuvo una manifestación permanente a lo largo prácticamente de 20 días para pedir, para reclamar atención al Gobierno del Estado Baja Californiano que encabeza la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda. El reclamo se estableció ante las oficinas del Instituto de Vivienda. Instalamos un plantón que buscaba justamente esto que dije, que volteara los ojos la autoridad estatal para atender el pliego petitorio. Como sabemos, la gobernadora Baja California no cumple todavía ni siquiera el año, pero lo cierto es que ella tuvo la atención desde su campaña de conocer cuáles eran las peticiones de las colonias, de las comunidades marginadas que representan Torcha y una vez que se instaló, también tuvo la deferencia de recibirnos nuestro pliego petitorio, de escuchar un mensaje de su servidor. Y es por esto, pues que nosotros hemos estado demandando que los dichos de la gobernadora a favor de responder, de atender estas peticiones, se correspondan con las acciones de su gabinete. Por eso instalamos el plantón frente al INDIBI, como ya dije, a lo largo de 20 días. Decidimos levantarlo una vez que la propia gobernadora dijo, voy a intervenir para que se les atienda. Y en efecto, a partir de esta fecha, que fue el 9 de mayo, se han venido realizando reuniones con el coordenador de gabinete, el maestro Alfredo Álvarez. Él es quien coordina al gabinete estatal y a través de él se ha citado a las diferentes dependencias encargadas. Una de ellas, por supuesto, es la Secretaría de Educación del Estado y también el Instituto encargado de construir las aulas, los espacios escolares, el INIFE. Nos hemos estado reuniendo con ellos y debemos decir a la opinión pública, a las autoridades, que la respuesta ha sido muy lenta en educación. Nosotros tenemos que reconocer algunos avances, como por ejemplo el hecho de que ya se está funcionando en la preparatoria Moctezuma y Luicamina como una escuela pública y que ya empezaron a pagarles por primera vez, ya les llegó su primer pago a los maestros que han estado trabajando, que están trabajando en la preparatoria Moctezuma y Luicamina. Esto sin duda es un avance, pero en materia de infraestructura, las escuelas siguen padeciendo de falta de drenaje, de falta de agua, de energía eléctrica. Fíjense ustedes, la secundaria 35, hablamos de más de 600 alumnos, no tiene energía eléctrica y no se ha resuelto el problema. Hoy la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana recorrió la secundaria para ver la instalación de su drenaje, poner la tubería necesaria. Y hoy también les quiero compartir, inició la construcción de la primer aula, por lo cuanto van a construir una aula para los niños del Arroyo Alamar, para la primaria de la colonia Nueva Esperanza. Bueno, pues en infraestructura escolar los avances son mínimos. Ya le dieron un mobiliario, es cierto, a la primaria Margarita Morán, eso nos parece muy bueno, pero lo fundamental no se ha resuelto. ¿Qué falta en educación? Número uno, el terreno para la primaria Margarita Morán y el preescolar de esta colonia Margarita Morán. Hace falta un terreno para que se puedan construir instalaciones dignas donde los niños tengan el espacio suficiente para su desarrollo pleno. Hace falta también dignificar sustancialmente las condiciones de la primaria del Arroyo Alamar. Ya está un aula en proceso, como dije, pero pues un aula es totalmente insuficiente. Son más de 100 niños los que hay por lo pronto en el Arroyo Alamar y muchos más los que no están yendo a esta escuela porque no hay espacio, porque no caben definitivamente. Esto tiene que resolverse y tiene que tener baños dignos esta primaria también. Es necesario que se construyan las aulas definitivas de la preparatoria Moctezuma y Luicamina, de la secundaria Luis Córdoba Reyes, de la secundaria Tlacaelel, de la primaria Ciclalmina, del preescolar in Xochitl, in Cuica. Esto no se ha resuelto, como tampoco se ha resuelto en este terreno educativo la entrega de los registros de validez oficial para que arranque la universidad popular, la universidad para el pueblo, la universidad para los hijos de las familias trabajadoras de la zona este de Tijuana, de la cual el maestro Álvaro Mayoral, que es el subsecretario de Educación Superior, ya dijo que arrancará este año con dos registros, con dos carreras, pero hasta el momento no se han entregado. Hay que continuar con este trabajo y que el gobierno, el secretario de Educación, Gerardo Solís, cumpla a plenitud con este plego petitorio que no es capricho de nadie, sino una necesidad de mejorar las condiciones de vida. Algo similar ocurre en el área de la infraestructura de los servicios para las colonias populares. Ya reconocí el trabajo del licenciado Samaniego, que estaba al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. He dicho que ha sido, sin duda, el funcionario más atento, el más cumplido a estas reuniones y sobre todo, no tanto porque asista, sino sobre todo porque ha dado respuestas. Ya se instaló el agua allá en el kilómetro 43, que es una comunidad del Valle de Mexicali, en la colonia Unión Antorchista de esta colonia. Ya se instaló también el agua en compuertas KDG. Se instaló el agua en Los Rodríguez. Está ahorita en proceso el agua y el drenaje para la colonia Misión Antorchista de la cabecera municipal de la capital del estado. Y estas son acciones que encabezó el que es ahora secretario del agua, quien es la cabeza de la CEPROA, la encargada del agua en todo el estado, que antes era, como ya dije, el encargado de la Comisión de Servicios Públicos. No ha habido el mismo ritmo de atención y en Tijuana, por parte de la CESC, de la Comisión de Servicios Públicos, ni mucho menos por parte de la CIDUT. Hoy hubo incluso una manifestación, tuvimos que salir otra vez a protestar, porque hay mucho burocratismo en varias oficinas. En materia de vivienda no estamos avanzando, seguimos atorados ahí en la colonia Fraternidad. Ya ni sé qué está poniendo acá. Esta es la reunión con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, nos vimos esta semana, pero hasta ahorita, pues no vemos los compromisos claros. Hasta ahorita necesitamos que esto se concrete y, bueno, aquí estamos viendo, esto sí es en Mexicali, ahí vemos cómo ya va avanzando la obra, esa es la colonia que les platicaba ahorita, la misión antorchista en Mexicali, ¿verdad? Esta colonia que están haciendo ahí, y es indispensable el agua. Ahora, Mexicali, para quienes no lo sepan, es la ciudad más calurosa de México. Ahorita andan en los 47 grados. Esta ya es la colonia Mamantiales, acá en Tecate, y hace falta ahí que se introduzca la energía eléctrica, es lo que más les surge a los tecatenses de esta colonia que ya empezó. Y decía yo, hemos tenido que recurrir otra vez a manifestaciones, porque las horas están detenidas, no hay compromisos de pavimentar las calles hasta el momento, la oficina encargada de esto sigue atorada. En el Instituto de Vivienda, para los programas de titulación, que incluso fueron un compromiso el 9 de mayo, dice, no los puedo entregar. En esta manifestación salió Catalino Zavala a decir, sí, vamos a titular el secretario de gobierno, y qué ha ocurrido, pues que no se ha expedido un solo título, argumentando que el registro público de la propiedad que encabeza Carlos Murguía, el licenciado Carlos Murguía, no cumple. Y es por esto, pues que hemos tenido que volver a recurrir a manifestaciones. Hoy suspendimos una apetición del maestro Alfredo Álvarez, que nos dijo, denos la oportunidad, nos vamos a ver el jueves, nos citó, nos convocó a una reunión el jueves. Nuestra lucha es por dignificar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Y vamos a ir, nosotros no somos enemigos del gobierno, nuestro pleito no es con el gobierno. Nuestro pleito es contra la pobreza, a quien queremos derrotar es a la desigualdad. Y justamente por esto, compañeros, quiero enfatizar que luchar por terrenos, luchar por servicios, luchar por mejores escuelas, que son algunas de las peticiones que he mencionado hasta ahorita, y que están en el pliego entregado a la gobernadora, y que son la orden del día de estas mesas de trabajo con el coordinador de gabinete, luchar por todo esto, apenas es uno de los cuatro puntos por los cuales viene luchando Antorcha. Antorcha sostiene como si fuera una mesa tradicional su trabajo sobre cuatro bases muy sólidas. Número uno, el primer eje de nuestra lucha es mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y para eso se necesita que se reoriente el gasto público, para que el gasto del gobierno se vaya a lo que verdaderamente es fundamental, mejorar la calidad de vida de los mexicanos, que puedan disfrutar de estos recursos que ellos generan con su trabajo. Sin embargo, nosotros sabemos que en muchos casos el gobierno argumenta que no le alcanza el dinero. Y es cierto que el gobierno necesita más recursos, pero una costa de explotar a los trabajadores ya de por sí exprimidos por sus bajos salarios y por los cobros excesivos de impuesto, porque México tiene una política fiscal regresiva, que para decirlo en buen mexicano se friega más al que tiene menos y deja sin tocar a los grandes capitales. Nosotros luchamos por lo contrario, debe haber una política progresiva. Esa es la demanda de Antorcha en este segundo punto de nuestros cuatro ejes. Que se le cobre más impuestos al que gana más, al que se beneficia más de los recursos naturales mexicanos, de nuestro suelo, de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros recursos minerales, al que se beneficia más con la energía que sale de nuestra patria, del suelo, del aire, del sol que nos alumbra. La energía es un recurso de los mexicanos y algunos poquitos son los que realmente se aprovechan de esto. ¿Cómo ocurre de todo? Es necesario que esos que se están sirviendo a gusto de los recursos naturales y también que están aprovechando el esfuerzo de la mano de obra productiva de los mexicanos, aporten para que México progrese más, que aporten más impuestos. El tercer punto es, como seguramente algunos ya lo recordarán, promover el empleo para todos los mexicanos y el cuarto y último es mejorar sustancialmente los salarios. Estos son los cuatro puntos de antorcha. Pero para lograr esto necesitamos cambios mucho más trascendentes. No va a bastar un plantón de 20 días. Por lo pronto, vamos a seguir insistiendo en los lotes, vamos a seguir insistiendo en las escrituras, vamos a seguir exigiendo servicios públicos de calidad, vamos a seguir exigiendo que mejoren las escuelas, etc. Pero lo más importante es que nos unamos, lo más importante es que estemos juntos para luchar por cambiar a México. Este es el llamado de antorcha. Únete, pueblo. Abre los ojos. Ponte a estudiar, ponte a reflexionar sobre la realidad que vives. Y este mensaje lo estamos llevando de colonia en colonia, de pueblo en pueblo, porque de ahí, del seno del pueblo, van a salir los líderes que van a cambiar nuestro México, que van a encabezar la lucha para que México sea una patria más justa, más digna, más generosa con su pueblo, más justa. Esta es nuestra lucha y es por esto que estamos invitándolos a que se unan al movimiento antorchista. Tengas o no una urgencia grande ahorita. Lo que todos compartimos, lo que nos une a todos, es la necesidad de cambiar a México. Únete, pueblo. Júntate con antorcha. Vamos a cambiar este país, porque ya se demostró que los que nos han gobernado, que los que nos están gobernando ahorita, no quieren estos cambios. No les importan estos cambios. Dijeron que primero los pobres, y resulta que ahora hay más pobres que antes. Resulta que cuando se suponía que iba a haber más igualdad, más justicia social, los ricos son más ricos. La riqueza, alguna vez aquí hemos dado números y los volveremos a dar, por supuesto, pero en resumen quiero decir, con este gobierno actual, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Hay más pobres y esa cantidad mayor de pobres es más pobre. Por esa razón, hoy quiero terminar así justamente, haciéndoles esta invitación para que nos busquen a través de nuestras redes sociales. Quiero aclarar que a veces ya de tantos mensajes que llegan en el Facebook, francamente se me hace a mí directamente imposible revisarlos, pero yo les aseguro que si me mandan un WhatsApp a mi teléfono, al 664-123-2953, seguramente les voy a responder. Las llamadas se complican, a veces está uno en reuniones, en actividades como esta, y no puede estar atendiendo el teléfono, pero los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp, ahí quedan y les voy a dar puntual respuesta. Hoy, por lo pronto le agradezco a la profesora Lorena Delgado, que es la cabeza del movimiento antorchista magisterial, la cabeza de los maestros antorchistas, que esté al pendiente. Saludos, maestra Lore, a Edith Cota, a Rosario Rodríguez, a María Fernanda Ramos, a Chepina Salazar, a Cristina Muñoz, la profe Cristi, también, por supuesto, un abrazo, Cristi, a Londra Dávila, a Rosalba Zazueta, a Gaby Chávez, al compañero Ricardo Mendoza, que anda por allá luchando en Baja California Sur. El próximo lunes estaré con el presidente municipal de Los Cabos, con Oscar Lex, que fue el presidente municipal, que madreó a nuestros compañeros, que los reprimió, y vamos a ir a decirle, señor, más respeto. Tenemos una audiencia con él, yo voy a acompañar al compañero, al profesor Ricardo Mendoza, el próximo lunes, allá en Los Cabos, allá nos vemos, Ricardo, para luchar juntos por el progreso de los subcalifornianos. A Rogelio Jiménez Santiago, también, allá, él es de La Paz, por allá nos veremos, Roger, como le decimos de cariño. Les agradezco a Karina Estrada, a Ismael Sánchez, a Ofelia Rodas, compañera Ofelia, la vi hoy en la manifestación en la mañana, ahí en la vía rápida de Tijuana, combativa, como siempre, échale ganas y hay que estudiar, porque ella salió del pueblo y tiene que ser una gran líder del pueblo. Eso es lo que nosotros queremos, que del pueblo surjan los que van a encabezar su lucha. Por eso, a Arely Arellano, a Yvette Carreón, a Catalina, a Alex Matus, saludos, este, Gaby Hernández, al compañero Juan Carlos, también, por supuesto. La familia Cepeda Baracamontes de Mexicali, por acá me dicen, a Vicky Tafoy, a Antonia Reyes, muchas gracias compañeros, Patricia y Jaime, muchas gracias de veras a todos por seguir este espacio. Y Dalia Luna, Alicia, por allá, Millán, también nos está viendo, gracias. Gracias, al compañero, mi tocayo, Nacho Mejía, que también ha estado siguiendo estos comentarios. Los saludamos hasta Culiacán, Sinaloa, Nacho Tocayo. Hay que mantener siempre en alto la lucha antorchista, la bandera de los pobres de México, porque es la única esperanza real para ellos. Muchas gracias, también, a la compañera Elizabeth Bailón, aquí veo su mensaje, muchas gracias, a Irene Luna, allá en la Margarita Morán, Doña Irene Luna, ocupa un lugar muy especial en mi corazón, porque es una antorchista de muchos años, ella empezó a luchar en Veracruz, cuando antorcha andaba iniciando en aquel estado, y después, nos ayudó a poner los cimientos aquí, hoy vive en la colonia Margarita Morán. Saludos, Doña Irene, saludos a su esposo, al gran Silverio, Silver, como le decimos de cariño, a sus hijos, a David Ángel. Saludos a Josefina Diego, a la colonia Unión Antorchista, y a los demás compañeros que ya no mencioné, a Cristal Esmeralda Rojo, a la maestra Yari, saludos, maestra Yaritza. Bueno, pues, compañeros, gracias a todos, y nos vemos el próximo lunes, aquí, en el lunes, con el profe Nacho, donde les voy a platicar cómo nos fue en la reunión del próximo jueves. Próximo jueves, nueve de la mañana, estaremos con el gabinete del gobierno del estado, encabezado por quien lo coordina, que es el maestro Alfredo Álvarez, y seguramente habrá buenas noticias. Muchas gracias. 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 Gracias.